Puente Caquetá, el estadio del Esporte y Cristal, ¿cómo se llama? Ah, cruza, es Zupanga Ganó, ganó Acá vamos a ver una espectacular cascada, una de las cascadas más de Lima Ah, no sé, la cascada es allá, qué mierda Una cascada de mierda, literalmente Puente del Ejército Puente del Ejército